Eh, confieso que cuando ha terminado la portavoz de Vox, he estado tentado de sumarme a los aplausos del señor Abascal y del señor Espinosa, eh, por la claridad, porque se agradece la claridad, se agradece de qué parte están unos y de qué parte están otros. La hemos oído. Eh, empresa, 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 empresa y poco trabajador, poco trabajador, poco trabajador. Decía la ministra de Trabajo el día antes de la aprobación de este Real Decreto que el artículo 52D quedará derogado, por lo que ya no se podrá despedir a nadie, por tener una baja justificada por enfermedad. Vox ha cogido el turno en contra para decir que está en contra de que a uno lo despidan por una baja justificada de enfermedad. Se agradece tanta claridad, se agradece. Muchísimas gracias. Ya sabemos de qué lado está Vox. Si había alguna justificación para este Real Decreto, yo creo que con estas palabras que en su momento dijo la ministra queda todo muy claro. O sea, que se puede despedir a un trabajador o a una trabajadora aún teniendo una baja justificada. Por estar de baja, se podía despedir. ¿Nos damos cuenta de la barbaridad que estaba vigente? ¿Somos conscientes de la crueldad de lo que aprobaron algunos, el PP, en medio de la crisis, con millones de parados y con el miedo de muchos trabajadores a perder ese trabajo? ¿Somos conscientes de cuántas trabajadoras se habrán jugado su salud por miedo a perder su trabajo? Esta atrocidad ha estado vigente durante ocho años. Y Vox estaba en contra. Es clarificador. Y encima hemos tenido que aguantar a los responsables de esta reforma contándonos las bondades de su reforma laboral y esa expresión que les gustaba. El círculo virtuoso de su reforma. Tuvieron que ser los tribunales de justicia europeos los que instaran al gobierno español a modificar esta legislación porque consideraban discriminatoria esta causa de despido. Pero creemos que esta norma que aprobamos hoy no necesita ser explicada, no necesita ser mucho más razonada porque cae por su propio peso, porque es evidente y, sobre todo, porque es justa. Acabo con una pregunta y me permitirán que me la responda yo mismo. ¿Hubiera derogado este artículo el tripartito de derechas, Partido Popular, Ciudadanos y Vox si estuvieran ahora gobernando? No. Creo que la intervención de la representante de Vox ha sido diáfana. No. Seguro que no. Seguro que no. Por eso no es lo mismo quien gobierna. No es lo mismo. Por eso Compromís votó no al PP y a Mario Rajoy. Y por eso Compromís hoy votará sí a la convalidación de este Real Decreto. Y permítanme, hay dos ministros, como tienen que tener ustedes esta misma semana un consejo. Los funcionarios de prisiones me dicen que les presten atención porque son personal de alto riesgo y porque entienden que deben ser agentes de autoridad en un momento en que la conflictividad en las prisiones es muy grande. Muchísimas gracias.